saludos cordiales señoras y señores estas son tus noticias hoy una persecución de película se originó esta madrugada en el área norte de la isla desde dorado hasta el área de guaynabo arrestaron a unos individuos que resultaron heridos en accidentes mientras subían de la policía el sbi tomó jurisdicción de esta investigación de escalamiento suscitada hoy en dorado bien temprano en la madrugada ocurrió el negociado de la policía asumió el negociado federal de investigaciones más bien se unió a la policía asumiendo jurisdicción de la investigación y la custodia de los cuatro sospechosos de participar en este escalamiento en un concesionario de vehículos en dorado todos vecinos del residencial montatillo en río piedras los cuales fueron arrestados tras verse vinculados involucrados en dos accidentes de tránsito uno en toda baja y uno en guaynabo en el área de la martínez nadal mientras huían precisamente de la policía en la madrugada de hoy miércoles el coronel roberto rivera comisionado auxiliar de negociado de investigaciones criminales dio a conocer la decisión del fbi agencia que desde la etapa temprana de la investigación estuvo brindando apoyo a las autoridades la extensa escena se inició a eso de las 3 y 30 de esta madrugada cuando el negociado de la policía fue alertado sobre un escalamiento en proceso en un concesionario llamado emanuel y barri localizado en el kilómetro 25.2 de la carretera número 2 en el barrio espinosa de dorado de acuerdo a la versión el guardia de seguridad mientras se encontraba en su guagua mercedes modelo 350 tres individuos de 3 a 4 individuos pistoleros encapuchados y vestidos con ropa negra los rodearon dándole en el cristal y le quitaron sus dos armas de fuego calibre 9 milímetros para las cuales posee licencia de portación también les robaron la billetera con documentos personales le exigieron que se bajara del vehículo y lo lanzaron al piso amenazándolo de muerte y agrediéndolo posteriormente los pandilleros utilizaron la guagua del guardián para impactar el portón principal y lo abrieron con la guagua cuando los pandilleros llegaron a la escena observaron una decena de personas cometiendo el escalamiento ya que habían logrado encañonar al guardia de seguridad y obtuvieron las llaves de las motoras que estaban debajo de una carpa al precatarse de la presencia de los agentes al menos dos escaladores abordaron un vehículo kia cefia color azul marino para huir de los agentes y aceleraron a toda marcha con las luces apagadas el vehículo fue perseguido pero al llegar a la autopista 22 en dirección hacia vega alta le perdieron el rastro y recibieron instrucciones de regresar al concesionario cuando llegaron se toparon con siete personas saliendo a toda prisa en motora en contra del tránsito tomando la ruta en dirección hacia toda baja mientras esto ocurría e intentaron darle persecución el automóvil kia cefia con sus ocupantes se accidentó y abandonaron el carro para internarse en un área cubierta por vegetación donde fueron capturados ambos resultaron lesionados por lo que fueron transportados a una sala de emergencias bajo estricta custodia de policías a eso de las 4 y 25 ya todo esto esto comenzó a las 3 y 50 ya las 4 25 en la carretera número 2 frente al centro comercial san patricio se reportó otro accidente de tránsito donde dos motociclistas perdieron el control y chocaron con la valla de seguridad en la intersección con el expreso rafael martínez nadal de guaynabo el teniente cero comandante auxiliar de patrullas de carreteras explicó que las dos motoras una de ellas descrita como una defender tr 300 se presume que fueron robadas en el concesionario allá en dorado ya que todavía tenían los plásticos y los sellos del fabricante mientras que los conductores de las motoras transitaban por la carretera número 2 se encontraban huyendo de la policía debido a el escalamiento en el área de dorados estos al llegar frente a san patricio en guaynabo perdieron el control y dominio del volante de los vehículos y por tal razón impactan la parte lateral de las motoras con la valla de cemento ubicada a orillas de la carretera y salen expulsados cayendo a la avenida martínez nadal narró el teniente increíble señoras y señoras y pueden ver una de las motoras pueden ver el área donde se originó la persecución uno de los heridos fue identificado como josuel ya mil días ortiz de 21 años vecinos de residencial jardines de montiatillo en río piedras el resto de los arrestados no habían sido identificados aún los conductores de las motoras resultaron con heridas de gravedad y fueron transportados al centro médico de río piedras donde la doctora maría calderón les diagnosticó múltiples traumas en el cuerpo y uno de ellos presentaba oiga bien una fractura en la cabeza con la masa encefálica expuesta lo que le ocasionó la muerte cerebral señoras y señoras y pueden ver las armas de fuego aparentemente una de estas armas es del guardia de seguridad del concesionario el escena ocuparon esas pistolas lo una de ellas alerta alterada con un dispositivo para disparar de manera automática se investiga si la otra pistola pertenece al guardia de seguridad del concesionario conocer conocerse el lugar de la residencia de los escaladores el comandante del área de san juan el de ser colón envió patrullas al residencial donde ocuparon una de las motoras robadas en el interior del apartamento un apartamento abandonado también encontraron un rifle y sustancias controladas ahí pueden ver señoras y señores son una metralleta una metralleta y ahí está la motora nueva kawasaki agentes ocuparon esta motora robada en el concesionario esta madrugada se estima que pudieron haberse robado unas 10 motoras y se esperaba por la inventario de la propiedad a los dueños del dealer esta escena es investigada por el agente emilio vélez y el sargento roberto rivera sintrón junto a la fiscal carmen ortiz la pesquista está a cargo de investigaciones criminales de vega baja y como les dije al principio el fbi está tomando jurisdicción en el caso detienen a 48 migrantes haitianos que fueron abandonados a su suerte con o por tráfico contrabandistas de personas en la isla de mona jurisdicción de puerto rico la patrulla de fronteras estadounidenses informó hoy que la detención de estos 48 haitianos inmigrantes que fueron abandonados por contrabandistas en la isla puertorriqueña de mona un territorio deshabitado y reserva natural el grupo está formado por 41 hombres y 7 mujeres según el comunicado de aduanas y protección de fronteras un guardacostas estadounidense transportó al grupo desde isla de mona al puerto de mayagüez en el oeste de la isla donde agentes de la patrulla de fronteras asumieron la custodia de los migrantes 48 migrantes de origen haitian un octogenario dio una querella a la policía porque fue defraudado por una mujer que le pidió 1.500 dólares prestados y desapareció este octogenario aparentemente fue al cuartel de la policía a denunciar un fraude alegando que esta mujer en cuya residencia llegó a pernoctar le pidió 1.500 dólares prestados y ahora desconoce su paradero el fraude fue denunciado hoy en las parcelas ramón colón de trujillo alto el querellante de unos 83 años y con residencia en ese referido lugar relató a la policía que tras sufrir un accidente de auto acudió a una agencia de seguros para obtener la reparación de los años de su vehículo y en ese lugar conoció esta mujer la que identificó como sofía se identificó con él como sofía el hombre dijo que sofía fue muy empática y efectuosa con él según el informe de la policía además sofía le preguntó dónde vivía y el número de teléfono al día siguiente sofía lo visitó para hablar un rato y posteriormente lo invitó a su noctano sea quedarse a dormir informó la policía una vez se ganó el cariño y el afecto y la confianza del señor la tal sofía le solicitó un préstamo de 1.500 dólares y el confiado accedió y se los prestó según el informe de la policía sin embargo luego de prestarle el dinero sofía desapareció y el querellante desconoce su paradero por lo que acudió a la policía a hacer la denuncia declaran culpable de homicidio y negligencia o homicidio negligente más bien a la dueña del hogar para pacientes de salud mental hogar de la nueva familia san judas tadeo a la señora mayra pérez oyola el secretario de justicia domingo emanuel informó que la enfermera y dueña de la institución de salud mental fue encontrada culpable de homicidio negligente por la muerte de la paciente de 20 años jaydi nicole álvarez a quien restringió físicamente y le retiró abruptamente sus medicamentos en el hogar emanuel y detalló que el juicio contra pérez oyola culminó en la noche de ayer con el veredicto de culpabilidad emitido por un gran jurado o por un jurado más bien que evaluó el caso en el tribunal de primera instancia de san juan el presidente de la comisión de energía de la cámara de representantes jesús hernández arroyo realizó hoy miércoles una reunión con múltiples organizaciones y agencias gubernamentales para buscar alternativas que permitan el desarrollo de plantas hidroeléctricas en puerto rico el objetivo del encuentro estuvo dirigido a realizar una legislación con miras a fortalecer los proyectos enfocados en plantas hidroeléctricas en la isla el teatro de la ópera y el conservatorio de música de puerto rico presentan un concierto inspirado en los reyes magos la presentación está pautada para las 4 de la tarde del domingo próximo de domingo 10 de diciembre y será en la sala jesús maría san román del teatro bertita y guillermo martínez en miramar allí será presentado este tremendo concierto de música inspirada en los reyes magos son ya cortés abre su cuenta en la red social internacional only fans a sus 61 años el only de esta doña si my only arranca ya así anunció el artista con la picardía y la sensualidad que la que está caracteriza son ya cortés anunció la apertura de su nueva cuenta only fans una plataforma digital por suscripción donde muchas personas han ganado fama y sobre todo mucho dinero por su contenido explícito te tengo noticias el only de esta doña si my only arranca ya así que bien pendientes a mis redes sociales dijo el artista que ya cuenta con 61 años en un reel grabado y subido a sus redes sociales la mamí son ya cuando llegó a sus seis décadas de vida el año pasado afirmó en una entrevista con primera hora su edad eran dos los nuevos 40 creo que los 60 son los nuevos 40 porque yo tengo que darle gracias a dios que llegué a los 60 saludable llena de vida me siento bien con son ya sostuvo la artista animadora comediante moderadora locutora excelente son ya cortés señoras y señores abre su cuenta de only fans imagino que tendrá mucha gente tratando de entrar ya a su plataforma para patrocinar las señoras y señores siempre agradeciendo el que estén con nosotros soy júnior muñiz estas son tus noticias hoy síguenos en todas nuestras redes sociales instagram facebook tiktok x y en nuestra plataforma de youtube suscríbete dándole suscribir dale like dale compartir y dale a la campanita para que las notificaciones te lleguen cuando subamos nuevo contenido estas son tus noticias hoy lo dijo júnior gracias y